Y nos preparamos para la solemnidad de San Martín de Tours, suplicando su protección sobre nuestra ciudad de Buenos Aires y la iglesia que en ella vive. Cantemos aclamando tan importante intercesor. San Martín, varón apostólico, por tu abrazo a Jesús me indigo. Ábrenos al misterio de la caridad. Gloria Martín, fiel protector. Oremos. Dios que fuiste glorificado con la vida y la muerte del Obispo San Martín de Tours, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia para que ni la vida ni la muerte puedan separarnos de tu amor. Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Dios Padre que nos has preparado para la solemnidad de San Martín de Tours, que Él los bendiga, los confirme en su paz por Jesucristo nuestro Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. San Martín de Tours juega por nosotros. Podemos ir en paz.